La expectativa antes de arrancar el partido era de hacer un buen juego como para sacar el mejor resultado de los tres. Como le comentaba a tu colega, hubo virtudes de rivales y defectos propios que hizo de que el partido no fuera bien jugado. Y bueno, nos vamos con la sensación amarga de que a nivel de juego no encontramos lo que nosotros pretendíamos. Y bueno, nos llevamos el empate como para algo de tranquilidad dentro de lo preocupante. Bien. Bueno, justamente Argentina Frank tuvo alguna sobre el final, pero bueno, ustedes lo buscaron, incluso con los cambios. Fuiste a buscarlo desde el primer momento y bueno, lamentablemente no se dio. Claro, exactamente como vos decís. Después, obviamente, cuando uno sobre la marcha hace los cambios para arriesgar un poquito más, sabe de que una contra o una jugada bien invalada del equipo rival podía llevar peligro y bueno, así lo fue. Pero bueno, a veces hay que tomar riesgos. Creo que estamos para eso, para que el jugador también tome riesgos dentro de la cancha, en algún pase, en alguna individualidad, porque de eso se trata el juego. Y bueno, no salió. Así que en la semana a corregir, a seguir mejorando la idea que estamos tratando de llevar a cabo como para afrontar el siguiente partido. Bien. ¿Te preocupa por ahí que lleven esta racha negativa sin ganar? ¿O por ahí crees que cuando se empiece a ganar un partido después van a venir otra vez todas las victorias que, bueno, que por ahí la merecen? Mirá, eso es muy de lo psicológico, de lo motivacional. Siempre cuando uno gana, siempre el equipo, los chicos, el grupo, está muy motivado, está con mucha confianza como para seguir jugando. Pero esto es así. Por eso cuando uno gana hay que saber medir bien los triunfos como para no irse de camino. Y cuando te toca esta racha, que hace bastante que no ganamos, lo único que queda es corregir los errores que los partidos te van dando y afianzarlo todo lo bueno que uno hizo en algún partido. Es decir, hay que volver a esos registros que hemos encontrado en las primeras 7 o 8 fechas donde el juego fue más fluido, como para volverlo a poner en cancha. Bien. Cuando uno mira la tabla de posiciones ve que están todos muy parejos. Bueno, es parte también del nivel que tiene esta Liga Esperanzina. Sí. Yo le hablábamos con los chicos que todos los equipos de esta zona, yo creo que hay una paridad muy compleja donde nadie es más que el otro. Obviamente los partidos se están definiendo por detalle o por virtudes de alguna individualidad, pero como vos decís, la tabla está muy pareja, está muy apretado. Así que bueno, también a jugar con eso, hacerse fuerte de lo psicológico con eso para lograr la meta que no hemos propuesto. Bien. La última, Ariel, durante este tiempo también tuvieron muchas bajas, muchas lesiones. ¿Cómo vienen con ese tema? ¿Hay algunos jugadores que se están recuperando? Sí, tuvimos una racha negativa en cuanto a bajas con expulsiones y bajas por lesiones, pero bueno, es parte del proceso, es parte también del torneo, donde nosotros como cuerpo técnico no nos podemos lamentar eso, sino buscar los recursos dentro del plantel como para poder solucionarlos. Y en ese camino que fuimos con todas esas bajas, me parece que hemos utilizado chicos del club donde han respondido a la altura. Así que bueno, como te decía, sí, tuvimos bajas, pero no son excusas. Gracias.